Bueno, ahora a mí me toca presentar a los jóvenes entusiastas del GOC. Y bueno, pues, somos como un GOC, pero en pequeño, ¿no? Bueno, pues, el principal objetivo de nuestra asociación es divulgar la ciencia, pero de una manera, pues, familiar y sencilla para los participantes. ¿Sí? Ok. A ver. Entonces, pues, afortunadamente nosotros somos subvencionados por distintas instituciones de nivel internacional. Una de ellas es la Optical Society of America, otra es la European Physical Society, y la última es la International Society for Optics and Photonics. Y bueno, cada año ellos nos dan dinero para que difundamos la óptica alrededor del mundo. Y bueno, nosotros nos hacemos llamar capítulos estudiantiles. Capítulos estudiantiles hay alrededor de 400 en todo el mundo, y uno de ellos está aquí. ¿No? Cabe destacar que son, ¿cuántos? Seis, ¿no? Seis en toda España. Y bueno, pues, uno lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? ¿No? Bueno, pues, los miembros son estos. Bueno, esta es una foto un poco antigua. Hay algunos nuevos miembros, unos viejos miembros que ya no están. Pero bueno, estos somos, ¿no? Ahí nos verán, por ahí. Y bueno, de momento yo soy el único que tiene la camiseta corporativa, así que, bueno, pues, los demás ya los verán. Pero bueno, el caso es que hacemos varias demostraciones de experimentos bastante sencillos. Y nos gustaría que, si ustedes están interesados en cualquier experimento que hacemos, nos pregunten. Y vayan a nuestra página y quizás nos digan, pues, no sé, nos pregunten cómo hacer el experimento para que lo puedan, pues, mostrar en sus diferentes institutos. Bueno, centros educativos, ¿no? Generalmente lo que hacemos es jugar con la polarización, la refracción, la difracción. Y a veces también explicamos fenómenos de la mecánica cuántica. ¿Ok? Bueno, esto lo hacemos en unas jornadas que se llaman ConnectAM, la ciencia. Y bueno, también hacemos ciclos de cine científico. Estos los hacemos en la UJI. Si están interesados también, pues, pueden entrar a nuestra página en Facebook, en Twitter o en, bueno, en la web. Y bueno, ahí presentamos la siguiente proyección y todo. Generalmente proyectamos películas con tema de ciencia ficción. Y después de eso, después de que proyectamos, tenemos una pequeña charla y, pues, decimos, bueno, platicamos. Y, bueno, más bien discutimos de qué tan posible es lo que vemos en la pantalla, ¿no? Como por ejemplo Star Wars, ¿no? ¿La han visto, no? Han visto el sable láser, ¿no? ¿Es posible o no es posible? ¿Se lo han preguntado? Pues sí, sí es posible, ¿no? Y sí existe, ¿no? Sin embargo, no tiene las dimensiones de la espada de Star Wars, ¿no? Hay láseres que sí están confinados en el espacio, pero tienen dimensiones muy, muy pequeñas, ¿no? Milímetros. Entonces, pues, cosas de esas platicamos, ¿no? Y bueno, otro con el que estaban la ciencia. La fotografía es muy buena, ¿no? Bueno, no sé, ¿qué opinan? Y bueno, también hacemos demostraciones en diferentes pueblos. La última vez fuimos a La Llana. Y bueno, aquí estamos explicando la jaula de Faraday, pues niños, cómo funciona el ojo con láseres. Y finalmente, este era un experimento para demostrar cómo es esto de la radiación de cuerpo negro. Y bueno, no sé si alcanzan a ver a los niños, pues, qué edades tendrán, cuatro o cinco años. Y bueno, ya están aprendiendo qué es la radiación de cuerpo negro, ¿no? Curioso, ¿no? Pero bueno, pues, todos podemos aprender. También hacemos observaciones astronómicas. La última fue en Vistabella. Vistabella, estuvimos viendo, ¿eh? Sí, Vistabella, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Bueno, estuvimos al Peñagolosa y estuvimos viendo ahí algunas galaxias, planetas. Esta la hicimos también en La Llana. Sin embargo, esta fue con un puntero láser, nada más. Estamos viviendo con un puntero láser. Este compañero de aquí, él es experto en astronomía en Murcia. Ayudó a fundar dos planetarios, ¿no? Entonces, él conoce bastante de la historia de las estrellas y tiene muy buenas, muy buenas historias que contar. Bueno, pues, también hacemos el torneo del KET. ¿Conocen qué es el KET? ¿No? Ah, bueno, pues, el KET es una cosa impresionante. Imagínense que es una clase de ajedrez, ¿no? Sin embargo, utilizas láseres y espejos. Así es, láseres y espejos. Cabe destacar que, pues, no sé cuántos de ustedes viven cerca de Castellón, del centro. Bueno, mejor dicho, ¿conocen el café de los artistas? ¿Sí? Bueno, pues, el día de hoy estaremos ahí con un torneo de KET. De esto. Y todos están invitados esta noche, a las diez y media. El premio es un jamón. Cada vez acá. Ah, en esta ocasión no tenemos el jamón, ¿verdad? Pero bueno, en esta ocasión lo que vimos fue un KET. Y, bueno, con otro... Bueno, sí, esta vez fue un KET. Pero bueno, como pueden darse cuenta aquí, esta es una pieza y es un espejo. ¿Lo ven? Y esta de aquí es la fuente láser, ¿no? El objetivo es, pues, matar a una de las piezas, ¿no? Que no tiene ni espejo ni láser. Pero bueno, muy interesante. También hacemos las colonias científicas. Recibimos en nuestros laboratorios... Claro, ¿no? Jugamos también. Bueno, recibimos en nuestros laboratorios estudiantes de institutos y les explicamos algunas cosas acerca de los láseres y, bueno, de lo que hacemos en general. Por ejemplo, yo hago nanociencia. Que, bueno, uno dice, bueno, la óptica, la nanociencia, ¿dónde, no? Pero sí, tiene mucho, mucho que ver. Pero bueno, les explicamos esa clase de cosas y finalmente hacemos una cosa que se llama trivia. Es como el trivial, pero vamos a los bares y entonces, bueno, hacemos una clase de trivia entre todos los participantes y... Al final, el ganador se lleva un jamón. Nos gusta el jamón. Bueno, el caso es que, imagínense, esta es gente que normalmente va a los bares a tomarse una cerveza, una... no sé, o lo que sea, ¿no? Y en el bar están aprendiendo ciencia, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Bueno, pues, si están interesados en alguno de nuestros experimentos, por favor, contáctenos, estamos aquí. También podemos ir a institutos, estamos pensando en hacerlo. Y de hecho, queremos proponerles algo a todos los que están aquí, ¿eh? Y es que tenemos un concurso que estamos planeando. Es un concurso de dibujo. ¿Eh? Ah, sí. Para primero y segundo de la ESO, ¿no? No sé, aquí... Son de instituto, de profesor de instituto. Ah, bueno. Ah, donde la ESO, ¿no? Aquí tenemos a uno. Muy bien. Bueno, pues, aquí esta compañera. Tienen que acercarse a ella. Ella les dará la información, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues, sin más por un momento, acompáñenos a los experimentos. Eso es todo. Gracias. 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 ¡Gracias!